¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Y seguimos adelante Arriba las mujeres Arriba las mujeres de la taquilla Bonito la rosita Arriba las mujeres de la taquilla Preparan que esta noche Estas dos de viva a todo color Y el chiflido de los manchos Y eso es todo normal Preparan que ese es un acto En vivo y a todo color Para que no les quede duda Bueno, te pare Y vamos a seguir rellendo la música Para toda esa gente Que está con nosotros En esta noche, a lo largo de esta noche